Buen día, yo soy Luis Alberto Romero. Recientemente, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, se vio envuelta en un escándalo. Usted recordará, porque fue además público, que la rectora participó como funcionaria de casilla en el pasado proceso local electoral, a pesar de que estaba impedida por su caridad de funcionaria pública. Al final, la casilla que presidió Ladrón de Guevara fue anulada. Ahora, en plena sucesión universitaria, la rectora podría encontrarse en un nuevo problema debido a la vigencia de su inscripción en el Sistema Nacional de Investigadores. Ladrón de Guevara sigue apareciendo en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a pesar de que el reglamento interior de esa instancia señala que los investigadores no pueden ocupar cargos administrativos ni de elección popular. Le invito a leer los detalles del tema en mi columna de este día en Horacero.mx. ¡Gracias!